En el caso de Sergio Mayer, ya ve cómo está la situación de Natalia, que si sí, que si no, ya ves, que si sí la mantienen, que si no, que le dieron una camioneta. Fíjate, según palabras de Pedrito Sola, que me contó hace rato, resulta que le dio Sergio Mayer Mori en una entrada de dinero que tuvo, una camioneta a Natalia. Nuevecita y lujosa. Sí. Pero cuando viene todo esto, entonces se la... El papá le dijo... El papá se la... Se le retira. Si tú está pa' mí y a ti la Brasilia. Le mandan la Brasilia. ¿Es en serio? Sí. Ay, no. Le mandan la Brasilia a Natalia y fíjate. O sea que la ningunea. La ningunea ni... Pues obviamente. A ver, el papá de la niña decide darle una buena camioneta. Sí, sí. ¿Para qué se mete el abuelo? Pues sí. Porque yo creo que el abuelo es el que compró la camioneta. Pues, quién sabe. No, pero ya trabaja el niño, ¿eh? Ya trabaja. Lo que ganó con la serie y otras cosas que he hecho, ya era como... Lo primero que haces es darle a tu hija. Bueno, ¿a nosotros qué nos importa, no? No, ¿cómo no nos ve? Porque es difícil estar entre el amor que pueden sentir por la niña, que tal vez no sea mucho porque no la ven nunca, por Natalia obviamente que ya no, y la influencia del papá y de la mamá. Pero te voy a decir algo, Sergio Mayer en muchas ocasiones declaró y ha declarado que convive con la niña, hemos visto fotos y yo sí siento que hoy ya la perpetufea ya cambió, ya el trato ya no es igual. Bueno, ¿qué dice ahora? De Natalia Stuctel, ya ves que él va y busca las causas perdidas de las mujeres abusadas. Pues aquí no parece. Presuntamente, y hay que empezar en la familia, yo digo. Yo digo, vamos a dar entrevista con Mayer. Oscuridad es su casa. Sergio Mayer sigue colocándose en medio de la controversia que involucra a su hijo Sergio Mayer Mori, señalado por Natalia Stuctel de no cubrir la manutención de su hija Mila. Y es que trascendió que pretende demandar a la brasileña por abuso de confianza, acusándola de quedarse con una camioneta que le prestó para trasladar a su nieta. ¿Habrá esta demanda que se manejaba en algunos medios de abuso de confianza que ibas a interponer? Tengo que recuperar mi camioneta, no se la voy a regalar. Se la presté para que llevara a mi hija, a mi nieta a la escuela y no la llevó a la escuela. Habla de los derechos de los niños y habla de los derechos de su hija. Uno de los derechos fundamentales es el derecho a la educación. Y mi hijo pagó todo el año y ella misma lo dijo en una entrevista y fue menos de la mitad a las clases. En su afán de defender a su hijo, Sergio desempolva la antigua controversia de cómo inició su relación con la brasileña. Que si voy a demandar, yo no tengo que demandar, conmigo no cometió el estupro. Y yo a la señora ni la conocía. ¿Y cómo no iba yo a brincar cuando mi hijo tenía 17 años, enterarme que una mujer que está casada le dice que está embarazada? Es que es justo ese contraste que apoyas y te has caracterizado últimamente por apoyar a mujeres, pero justo con la mamá de tu nieta no te llevas bien. El que no me lleve bien con ella por temas que evidentemente son evidentes, no tiene nada que ver si apoyo o no a la mujer. O sea, esto es un tema entre particulares, es un tema entre ella y mi hijo. Y yo creo que ella quiere estar siendo mediático porque no lo ha hecho legal. E insiste en afirmar que Natalia desertó el proyecto musical infantil en el que él invirtió, aunque en este programa Natalia reveló que era un concepto suyo. Y empecé a invertir y le metí dinero a su proyecto. A ver, si el proyecto era como dice ella, ¿por qué? Y dice que se salió porque entré yo, vayan y pregúntenle a los productores. Al final reveló lo que haría en contra de la madre de su nieta si tuviera el poder de hacerlo. Si yo tuviera el poder yo creo que hasta lo hubiera deportado, no tengo ningún poder, que ellos arreglen su tema. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Es que ellos ya lo hicieron público, ¿o no? Pero además fíjate, Natalia aquí nos contó que el proyecto este infantil que estaba preparando... Lo creó ella. Lo creó ella con otras dos personas. Sergio Mayer, el papá, quiso entrar, bueno, entró y demás, pero se quiso apoderar del proyecto, según Natalia. Que por eso ella se fue. Y él quería mandar y quería entonces... Tomar decisiones. Y él se quería quedar con todo. Pues ella dijo no y lo canceló. No, mejor me voy. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cuando Sergio Mayer era legislador, ¿no? Servidor público, pues sí es válido que se meta en las causas públicas. Pero entonces de pronto, porque se mete a hoy día en casos que no son públicos y que son también privados, como el de su familia, y quiere defender una parte o acusar a otra, ¿no? Me brinca el caso de Héctor Parra, por ejemplo. Porque hay un dicho que dice que Cantil de la calle y oscuridad es su casa. Por eso, pero cuando eres funcionario público, va. Pero ahorita ya, o sea, ya cambió la bandera y nada. Pero mira, también has de cuenta que se hubiera echado Lynn Mayer a Mario Bautista. Y no, señores, o sea, la Natalia Súrtil tenía muy pocos años y el cerjito muy cercano, 17, 17, 17, 17. Pero yo creo que ella sabía lo que hacía, ¿no? Obviamente, pero también ella sabía. Obviamente, los dos tienen su parte de responsabilidad, el niño también se quería merendar a la señora. El asunto es que hay una niña de por medio y el asunto es que la mamá está defendiendo los derechos de la niña. Ahora te voy a decir algo, Pati. Y si, por ejemplo, tú como, bueno, ustedes como papás, si tu hijo tiene una pareja que a ti no te gusta y tiene 17 años, ¿qué iban a hacer? Ya no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Pues apoyarlo, ¿no? Claro. Y luego, y ya. O no apoyarlo y separarte de él. También puede ser. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Ventaneando.